Bala, 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 veleme Eh, eh, Kimi De Holanda, felicidades Te amo Nací una guerrera, sin capa y sin escudo Y una mujer soltera, pero que siempre pudo No te hablo de cualquiera, te hablo de la que siempre estuvo Allá le dejó la billetera y nada más hablaste, enseñé a sus nudos Con tuyo, te canto esta canción a mi mamá Con mi pana, mi consorte y mi papá Que me críe lealtá, cuando no había na' Esa es mi mamá Yolanda Yolanda Esta es la mente Yolanda 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 Porque hay una lluvia de sentimientos, y no escapa I love you, ma, dice Ma, quiero decirte que te extraño a todas horas A kilómetros estoy, pero por ti yo estoy ahora Por la que digo que a la mujer nunca se le devalora Ese ser que siempre está en mi mente Y que con la mente me alivia el corazón Y tú, mi campeona Tú me enseñaste de todo en esta vida Por eso es que yo siempre es que llevo tu actitud Tú te la experiencia y la juventud Por eso es que soy lea y siempre llevo gratitud Gracias por darme a lo Como tú y yo Le canto esta canción a mi mamá De mi pana, mi consortia y mi papá Que me escriban lealtas Cuando no había na-a-a Esa es mi mamá Yolanda 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 Esta es la mente Yolanda 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 Porque hay una lluvia de sentimientos Que no es capaz Este tema he dedicado A todas las madres del mundo En especial a la mía Que la amo La respeto La admiro Y la valoro Un mundial Esa es mi campeón Y por eso es que estoy aquí Man Siempre te voy a decir te amo Y siempre te dije te amo Porque sé que Tenía un futuro lindo, brillante Siempre me lo decía Y yo tenía que seguir adelante Pero nunca supe que me iba a demorar tanto En abrazarte Por eso quiero decirte desde aquí Que te amo Con toda mi vida Love you, ma 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 Love you, ma